Iza González, una de las grandes actrices que repuntó en Por su talento y belleza latina, destacó en Instagram gracias a una candente publicación con la que robó los corazones de sus fans. La temperatura se elevó en los ordenadores cuando la actriz Iza González aprovechó su cuenta de Instagram para publicar una fotografía en la que apareció disfrutando de unas merecidas vacaciones mientras se encontraba en el agua. En la imagen se logró apreciar a Iza González con un menudo bikini en tono café que se encontraba totalmente húmedo y con el que fue posible ver los encantos de la estrella en toda su extensión. Gracias a la diminuta prenda a dos piezas de Iza González reinó entre su tanga su zona íntima en modo remojado, sin olvidar que las pocas prendas de la actriz resaltaron su vientre trabajado y las pechugas que se carga. En ese preciso momento, la actriz Iza González domaba las olas sin perder el toque elegante y la hermosura que la persiguen. El post de Iza González recolectó más de 526.000 likes y diferentes puntos de vista en menos de 20 horas, un ejemplo de que los fans están al pendiente de los movimientos del artista. Las reacciones no se hicieron esperar y los fans felicitaron a Iza González por la carrera en ascenso que lleva, mientras que otros internautas compararon a la actriz con Janet García, presentadora del programa Hoy, por sus kilométricas piernas y los más atrevidos la tacharon por usar Photoshop en su foto, un hecho que no se confirmó al 100%. ¿De verdad Iza González usa Photoshop en su cuerpo de tentación? Fotografía, Instagram, arroba a Iza González. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!